Hola amigos, soy Melva Paso, psicoterapeuta, coach, autora del libro Despierta, Atrévete y Transformate. Vamos a reflexionar hoy sobre la gratitud, gracias a la iniciativa creada por Grupo Financiero GIT Continental. Pareciera que todos de alguna manera somos personas agradecidas. Nuestros modales lo indican al dar las gracias. Sin embargo, ser agradecido va más allá. Podemos obligar a alguien a dar las gracias, pero eso no significa que sea agradecido. Agradecer viene del corazón, de la apreciación que tenemos de lo que recibimos, de lo que somos, de lo que hay, de la manera que valoramos primeramente nuestra vida y las cosas que acontecen en ella. ¿Qué tipo de preguntas te estás haciendo en esta situación? Son preguntas esperanzadoras o pesimistas. Dependerá de cómo ves tú la vida, cómo la valoras. Esto te llevará a ser o no agradecido. A encontrar la oportunidad más allá del juego de victimismo, donde la pregunta pesimista es ¿por qué a mí? ¿por qué ahora? Sin darse cuenta que el estar vivos es un gran regalo que hay que agradecer, pues nos permite aprender y crecer con lo vivido. La pregunta esperanzadora puede ser ¿cómo quiero vivir de ahora en adelante? ¿He sido feliz? ¿Me gusta lo que hago? ¿Me hace sentir realizada? ¿Qué necesito cambiar para sentirme pleno? Les dejo estos cuestionamientos para reflexionar sobre lo que te estás planteando. ¿Hacia dónde quieres dirigir tu vida cuando esto haya pasado? Lo que no se valdría sería vivir arrepentidos de lo que no hicimos por estar en la queja y en el drama. Preguntas como ¿en qué estoy ocupando mi tiempo? Ese que ahora sobra y que antes era la excusa perfecta para no realizar tus sueños, no mejorar tus relaciones, no interiorizar y conocerte mejor. Analiza si hay algo que se movilizó y que está produciendo adentro tuyo un cambio sustancial que te invite a ser agradecido con lo que estás viviendo. Habrá gente que cree que esto no va a cambiar nada, que todo seguirá igual, que de verdad que eso sería devastador. El no haber tenido un aprendizaje capaz de mantenerse en el tiempo, que volverán a vivir con estrés profundo, no aprenderán a jerarquizar los valores fundamentales, que no vivieron nada que les moviera el alma a otro nivel de conciencia. Otros seguro que ya están viviendo en otra realidad. Ya vienen con procesos internos, reconociendo la importancia de la naturaleza, el respeto que le debemos, valorando más a las personas que a las cosas, sabiendo priorizar y apreciar lo valioso. Y por supuesto que son personas agradecidas. Miren, si no lo hago yo, ¿quién? Si no lo hago hoy, ¿cuándo? Y si solo lo hago por mí, ¿qué sentido tiene la vida? Ser agradecidos por esta oportunidad que nos da la vida para transformar todo aquello que ya no queremos ser, servir al otro y retribuir lo obtenido por poco que sea. Gracias amigos y nos vemos en nuestra próxima cápsula de agradecimiento. Suerte. Gracias. Gracias.